¡Muy buenas! Esto es una batería y vamos a hablar un poco de ellas, ¿vale? Bueno, ahora como casi encuentras de todo por internet La verdad es que hay algunos comerciantes, vamos a llamarlas así un poco más, pequeñas empresas, medianas empresas, que se están dando cuenta de que el negocio está ahí, o sea, hay que vender de todo por internet, o sea, a mí mi carnicero me trae el pedido aquí a casa y le pago con tarjeta aquí en la puerta y me lo traen un día con un Amazon y es el carnicero de aquí de la zona, así que yo animo a todos los pequeños comercios que se suban también al carro y se modernicen y si quiere que todos les compremos a los comercios del barrio pues que den ese tipo de servicios que a mí me dan comodidad y que la compra por internet me da, no os esperéis en vuestras tiendas a quebrar porque no os queréis actualizar, en fin, esto es una tienda que me manda la batería sin gastos de envío a mi casa y a un precio fantástico, mucho más económicas que la de grande superficie, así que voy a hacerla, no os de menos con ustedes, me han puesto aquí unas pareditas y tal, ahí le han puesto unas tuberías, ah, que bueno, aquí para que de ninguna manera se les salga el ácido, veis unos tubitos, y nada, no tiene mayor misterio, bueno, aquí hay un poquito de pelo, no me importa, no más mínimo, bueno, esta es una batería que he comprado para la C6, que pasa en la C6, cuando yo doy arranque, el coche arranca igualmente, pero me estoy dando cuenta que hay veces que le doy arranque y hace frío y me sale algún fallo motor, y es un fallo eléctrico, esporádico, muy raro, también me doy cuenta que doy arranque y como que tarda más, doy arranque y se apaga el cuadro y se vuelve a encender, y en fin, cosas de ese tipo, todo relacionados con el momento del arranque, y esto, yo creo que es debido un poco a que la batería, pues bueno, pues ya está llegando un poco al fin de su vida útil, y hay que sustituirla, de la batería realmente solo nos acordamos, cuando le damos una llave y no arranca el coche y nos quedamos tirados, y hay que tener más luz mantenimiento, incluso si tenéis un cargador de baterías, de vez en cuando, poner el cargador, hacerle una recarga, hacerle una ecualización, y tal, bueno, como vosotros sabéis, los que veáis mi canal, a mi, las, comprar cosas, porque son de cierta marca, no me gusta demasiado, claro, yo suelo fijarme, sobre todo en las especificaciones que me dan los fabricantes, cuando compro algo, y en esta batería, si miras aquí arriba, voy a hacer un plano con el móvil, se ve, veis, las especificaciones de la batería, 12 voltios, es el voltaje, 100 amperios hora, que es la capacidad de la batería, y, este numerito que pone 780A, es, eh, los amperios, eh, que da la batería cuando se, digamos, cuando se cortocircuita, o sea, son, es la potencia de arranque, ¿no? Cuanto más alto es este número, más potencia de arranque tenemos, y menos caerá la tensión, cuando arranquemos, y las centralitas se quedarán sin, sin electricidad, o sea, cuanto más capacidad, mejor, y cuanto más, eh, potencia de arranque, también, eh, mejor, eh, y eso nos dice mucho de la batería, da igual que sea de Positive Power, que es la verdad, la primera vez que os iba a hablar de esta marca, pero, bueno, eh, aquí nos dice, fantásticamente, que es absoluto y máximo energy, es, pues, pues, de pura calidad, nos dan, nos dan 24 meses de garantía, y tal, y, eh, bueno, aquí te viene como para marcar, el mes y el año, en el que, la has adquirido, noviembre, 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 bueno, también deciros que, ya las baterías, eh, yo creo que ya nadie las vende, de esas con taponcitos, para ir rellenando el agua, e ir haciendo el mantenimiento, aunque realmente, las baterías son exactamente igual, lo que pasa es que no te permiten hacerlo, o sea, si tú quitases esta tapa, que normalmente va pegada, como soldada, de plástico, puedes acceder a los vasos, echarles agua y tal, pero, pero, en fin, y sellada no puede estar, porque si no, que lo haría, y bueno, aquí vendría un pequeño manual de instrucciones, de, eh, pues eso, de que no la tienes a la basura, que es de plomo, eh, voy a quitar las instrucciones, bueno, pues aquí, aquí nos viene de nuevo a las instrucciones, lo que os estaba diciendo, pues el, el marcado CE, y todas esas cosas, que nos dicen que es una batería, que cumple, todos los requisitos, de calidad, por parte del fabricante, aunque nadie lo conozca, o sea, eso, eso, eso es así, y ya está, o sea, no hay que darle más vueltas. Aquí las instrucciones para la puesta en servicio de una batería, cargada con ácido, condiciones normales, de su uso, no son necesarios rellenos, solo en casos particulares, como realizar un uso prolongado del automóvil, a altas temperaturas, pueden hacer asedado en la ayuda de un relleno, pero evidentemente no puedes rellenarla, como puedes abrirla. Y de eso lo usé agua destilada, nunca añadir más ácido sulfúrico. Y bueno, en caso de necesitar frecuentes rellenos o descargas injustificadas, se recomienda controlar el sistema eléctrico del vehículo. La tensión al circuito abierto del vehículo parado, sin carga aplicada, o sea, con los burles desconectados, debe ser superior a 12,4 voltios. En caso contrario, cargar la batería, como se describió en el punto C, hacer lo mismo si la batería está duracionada más de 4 o 6 meses, o el automóvil hasta mucho tiempo inactivo. Para efectuar una carga de refresco, se aplica una correcta constante igual a un décimo de la capacidad nominal de la batería descrita en perios hora. ¿Quién ha llegado? Yo. Dice. Pues sí, ¿estabas hablando? Estaba hablando con la cámara. Muy bien. ¿Qué haces? Iba a poner la batería a la AAM C6. Ya, le voy a comprar una batería a tu hermano. Sí, ¿no? Directamente. Sí, porque está intentando... Bueno, ha arrancado y arranca el coche, pero va muy fofo. Entonces, y ya está mirando la batería desde el 2014. Tiene 6 años. Así que... Así que... Bueno, esto lo vamos a guardar. Bueno, el que decir tiene que esto no lo podéis tirar ahí en el campo. Que tiene plomo y que tiene ácido. Esto... Lo mejor que podéis hacer es ir a un sitio de una chatarrería. Y os dan un buen dinero por ella. Por la vieja. Digámoslo así. También hay muchos tipos de batería dependiendo de... Sobre todo del tipo de coche. Si es el Star Stock. Son de esas... De medio ácido líquido lo tienen en gel. Y las hay también de calcio. Pero... Y ahora también se venden de litio. Y... Pues bueno, pues... Unas duran más, otras duran menos. Esta es de toda la vida. Esta es de plomo ácido. Normalita. Lo que sí es más grande de lo que indica el fabricante. Yo siempre que cambio la batería. Intento poner la más grande que entre en el hueco. Más que nada pues para... Para tener un poquito más de energía ahí almacenada. Que nunca viene mal. Realmente eso no le va a afectar tampoco ni al alternador. Ni nada. El alternador tiene mucha potencia de carga. Se pasa a tres pueblos. Lo que pueda necesitar una batería. Que es una batería más grande. Pues en vez de necesitar una hora. Pues a lo mejor necesita dos horas para cargarla. Tened en cuenta que cuando arrancas el coche. Tú una vez arrancas y el coche ha arrancado. La batería ya. En principio. Lo único que hace es cargarse. Toda la energía la suministra del alternador. Excepto a lo mejor en un pico puntual. Pero en algún coche especial. Que a lo mejor yo desconozco. Pero bueno. La C6. ¿Qué le pasa? Pues que la C6. Es todo eléctrico. Tú según le das al botón de abrir el coche. Ya está abriendo los espejos. Ya está dándole presión al circuito hidroalístico. Y con la suspensión. Tiene un montón de gastos. La bomba de combustible que hay en el depósito. El equipo de audio con un millón de altavoces. Un montón de luces. Para que por dentro esté bonito el habitáculo y tal. Los asientos son eléctricos. Son golefactables. O sea. Mucha energía. Así que. He medido el hueco. Y esta es la más grande que le entra al coche. De ancho todas suelen medir lo mismo. 175. Es como estándar. Y lo que varía es la altura. En este caso son 175. Las hay de 190 un poquito más altas también. Que también entraría un poquito más alta. Y de largo tiene. No llega a 350 milímetros de largo. Bueno. Si cogemos este borde. Sí. 350 y algo. Que es exactamente igual que la que tenía ya puesta el coche. Así que. Sabemos que entra. Vamos al coche y lo vemos. Bueno. Y también hablando de baterías. Tengo aquí. Un Rhinol. Un. Un Mega 2. De mi cuñado. Y. Ha dado un fallo. Que. Que no lo arrancaba. O sea. Lo arrancaba y se ha quedado tirado. Y yo creo que es que le fuga un poco de gasol por aquí. Por la perilla. Pero no consigo ver la fuga. Entonces. Le he limpiado el motor. Para ver si logramos verlo. Y también me he dado cuenta que la batería estaba pochilla. Así que también le he pedido una batería. A la misma web. Y se la voy a poner. Bueno. Aquí estoy metiéndome en el maletero. La C6 tiene la batería en el maletero. Está detrás de esta tapa. Tiene el maletero. Si la quitáis. Pues se ve. Y para cambiarla. Diría que va a ser necesario quitar. Lo que es todo el. El guardecido este que tiene. Este. Mi C6 en concreto. Esto lo tiene como un poco suelto. Ya estaba así. La bombillita esta. Y bueno. Esto simplemente. Va con las típicas. Grapillas. Y diría una rosca. Que tampoco la tiene. Pero bueno. Es fácil de sacar. Y ahora muy importante. Si veis a quitar la batería. No dejes las llaves puestas. Porque a lo mejor. Luego el coche cuando. Cuando pongáis la nueva. Se cierra. Entonces mejor curarse en salud. Y no. Y no quedas encerrado. También este coche. Si no tiene energía. El maletero tampoco se abre. Así que tampoco lo cerréis. Hasta que no tengas la batería puesta. Y tal. Así que. Este es el borne negativo. Que tiene cierra fácil este. Y lo primero es comprobar. Que no haya corrosión. En los bornes. Estos están. En perfectísimo estado. Así que. Pues bien. Y el borne positivo. Va con una llave de 10. También me estoy fijando. Que esta batería. Aunque. Aunque tiene menos capacidad. Que la que he comprado. Tiene 95 amperios hora. Es mejor batería. Porque tiene. Más potencia de arranque. Tiene 850 amperios. De potencia de arranque. La verdad es que. Que esta batería. Estaba muy bien. Lo que pasa. Pues que ya está vieja. Ya está vieja la pobre. Y nada más de sí. Así que. Pues nada. Quito el polo positivo. Con una llave de 10. Y luego lleva aquí. Dos tornillitos. Que es lo que sujeta. La batería aquí. Al hueco. Ahí sale. Y aquí arriba. En esta tapa roja. Hay fusibles. Fusibles de gran potencia. Porque como para arrancar ahí adelante. Tiene. Tiene que pasar un cable bastante grueso. Pues. Para evitar. Si el cable se secciona por lo que sea. Allá en un incendio. Se. Aquí hay un trocito de algo. Que no sirve. Para evitar eso. El fusible saltaría. Y también me estoy dando cuenta. Aquí la C6. Por eso es tan. Tan cómodo. Tiene una capa de aislante. Aquí en el maletero tremenda. Aunque. No hay. No hay manera de. De acceder al. Aquí al maletero. Desde dentro. No sé si. Aquí lleva como una tabla plástica. A lo mejor de emergencia. Por si te. Se te queda. El maletero cerrado. Poder abrirlo. Pero no. No es como. Todos. Como otros coches. Que los asientos se tumban. Y tal. Bueno. Voy a seguir. Y ahora ya debería salir. Ahora sí. Pesan como que un huevo. Vale. Un montón. No me digas. Mira. Me está pegando aquí en el. En el guarnecido este de plástico. Lo voy a quitar. Y así puedo sacarla. Vale. Pues normalmente llevan impresas. La fecha de fabricación. En alguna parte. Aquí pone. Una pegatina. Y pone. Fecha de recarga. 10. Del 2017. O sea. Que realmente no tiene tanto tiempo. Esta batería. Aquí viene para marcarlo. Como he marcado yo. En la que he comprado. Pero aquí no lo han marcado. Así que no sabemos. Lo máximo que llega es hasta 2019. Así que. 2017. O sea. Sí. Tres años. No es tanto. Debería. De haber aguantado más. Lo que sí es verdad es que. Que a mí sí se me ha quedado. Sin batería. Cuando estuve haciendo las reparaciones. Estuve intentando arrancar varias veces. Estuve. Se descargó. La cargué. Bueno. Ahora luego. Dentro. Le miramos la. Le miramos el voltaje y tal. Ahí. Los cables. Vale. Le voy a poner. La chapilla esta. Ahora. Le quitamos. La protección del. Del positivo. Ahí. Y podemos poner nuestro. Positivo. Bien metido hacia dentro. Y apretarlo bien. Es importante apretarlo bien. Un poco lo rompáis. Pero. Que no se mueva. Vale. Hombre. También recordar. Que si hacéis esto en un C6. Ha tenido que estar el coche. Parado durante. Creo que son tres minutos. Para que la B6. La centralita. Se duerma. Y no haya. Así. Problemas. Luego de. De desconfiguraciones. De cosas raras. Vale. Esto es un coche muy electrónico. Bueno. Pues ahora ya ponemos. De la una chispilla. Y antes de montar esto. Pues he hecho algo mal. Le podría dar arranque. Pero la verdad es que se nota muchísimo. La velocidad a la que gira el motor de arranque. Cuando la batería es nueva. Así que voy a volver a montar todos los plastiquitos. Y ya estaría. No tiene mayor complicación. Como veis. ¡Suscríbete al canal! A ver, con el polímetro lo pongo en medir voltaje y miro en la batería y me da 12 con Con 40, con 30 y algo, no sé si se ve en la pantalla, bueno, 12 con 35 más o menos, la situación cuando he quitado la batería ha sido la siguiente, yo llegué ayer de trabajar y yo cuando vengo de trabajar le hago al coche 76 kilómetros, vale, o sea, está una hora arrancado andando por la autopista y bueno, ayer, pues sí, venía con los limpias puestos, tampoco la radio y tal, pero tampoco un consumo excesivo, ha quedado parado aquí y hoy por la mañana, pues... Así que, bueno, la batería realmente no está rota del todo, a lo mejor digamos que está a media vida o a tres cuartos de vida, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner el cargador, que la cargue bien. Tiene aquí un pilotito de estos que tienen las baterías, está totalmente verde. Le voy a poner el cargador y posiblemente esta me la quede, pues como para, pues si algún coche se queda sin batería, pues voy con mi batería y mis pinzas y para eso yo creo que todavía ayudándose de la batería que está medio gastada en el coche, arranca bien, está arrancando un C6 que tiene un motor enorme. Pero bueno, ya habéis visto que ahora arranca mucho más fácilmente y a ver si se nota. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais a me gusta, lo compartís con los amigos, la campanita, lo suscribís, todas esas cosas. Ya veis que tengo un Megane de mi cuña ahí, posiblemente a lo mejor hagamos otro vídeo, si vemos la fuga de esa de gasolina donde está. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!